Marcos Piñera, en Entérese, Entérese. Pues como todos los lunes, le agradezco mucho a Luis Carriles que nos comparta los temas de la semana, el director de la prensa, el periódico que dice lo que otros callan. Mi querido Luis, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Cómo estás querido Marcos Piñera? ¿Cómo te va? Bien, 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 pues aquí ya arrancaron las campañas, las federales ya arrancaron. ¿Cómo ves el asunto? Este, arrancaron creo que bien, hasta ahorita te puedo decir que lo que hemos leído de las dos es razonable. Veo que ya comienzan a meterse los bots de uno y de otro lado, ya está la conferencia del Episcopal Mexicano, ya está con su propuesta de paz, ya va, ya se reunirá con, tenemos, se reúne con Claudia Sheinbaum, Susy Garves y Álvarez Maines. Este, estamos viendo que la economía, por ejemplo, el tema más, este, más, digamos, relevante, que es el dólar, ¿no? Se mantiene, se mantiene bien, incluso hoy, por ejemplo, estuvo abajo de los 17 pesos, este, presentó Sheinbaum en su plan de seguridad y justicia, se presentó a Susy Garves con los periodistas en el NEDOMEX, este, Chertoripsky en Ciudad de México, hizo la, creo que, creo que hizo, Salomón, Chertoripsky, creo que hizo la mejor propuesta que vamos a ver en mucho tiempo, cerrar la refinería de Tula, aunque no es la refinería de Tula, la que hay que cerrar es la planta eléctrica de Tula, pero bueno, este, bien, creo que estamos viendo una, un inicio de campaña bien, este, hay mucho miedo, sí, hay mucho miedo, porque, pues, hay que recordar que el 30% del sector nacional está tomado, son zonas de silencio muy importantes, este, creo que los trabajos que se están presentando en la, en la, este, en los partidos están, digamos, siendo congruentes con un inicio de campaña, híjole, hasta ahorita, pero, veo todo muy, muy tranquilo, ¿no? Yo, yo veo una, una Xochitl Galvez, eh, que entró así como con un discurso renovado, o enfrentando, con un discurso provocador, ¿no? Es el día uno, es el día uno, es el día uno, hay que, hay que esperar. Entonces, yo quiero, quiero que el viernes, cuando platiquemos, veamos si siguen con esa, con esa furia. A ver si no se le acaba pronto, ¿verdad? Es, 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 es que eso va a ocurrir, o sea, hay, hay como un inicio que todos sabemos como es, como es, tenemos una, vamos a ver una parte más, este, más tranquila después, y luego, este, el, 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 el claro tamaño de la, de la, de la, este, de la, de la campaña, ¿no? Este, sin duda alguna, lo que ocurra con, lo que ocurra con, este, con, con Xochitl Galvez, y lo que ocurra con, eh, Claudia, y lo que pase con Maynes, pues, nos va a, nos va a importar, no, ahorita, eh, nos va a importar más bien hacia, hacia, hacia mayo. Hacia mayo, ¿no? ¿No? Y, 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 bueno, eso, por el lado de, de Xochitl, ahora, por el lado de Claudia Sheinbaum, a mí me dio la impresión en su discurso que nos confirmó, así, que su principal activo político, su principal gancho para poder lograr votos, es el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, y su política. Ese es un tema que, 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 de nuevo, estaba, estaba en la agenda, estaba actuado, estaba en el guión, todos sabíamos que iba a, iban a empezar con eso, iban, iban a empezar por, por ahí, este, la 4T, y el presidente, y él era un activo, y los hombros del gigante, y ta, 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 no. No, de nuevo, vamos a esperarnos, vamos a ver, mira, en una semana, vamos a ver cómo, porque, a ver, el señor, digo, hasta el discurso, el discurso de Claudia Sheinbaum, hasta el, hasta el tono de, ne, 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 o sea, no, hasta el tono lento le, le hizo copiar, y no, no le sale, no, porque, digo, la conocimos a Claudia Sheinbaum de los mítines del CEU, y no, no es así, ¿no? Yo te puedo decir que no, no es así, pero, pues, hay que esperar, de nuevo, vamos a esperar una semana, vamos a ver cómo se sientan, empezaron, empezaron, donde, donde sabemos que iban a empezar, una, en el altar del peje, y otro, este, con todo, para ganar, nada, porque, que esa es la otra, eh, este, Xochitl Galvez no tiene plan B, Xochitl Galvez no tiene plan B, y a partir de eso, es que uno tiene que ir pensando, este, realmente, cómo se la van a jugar, ¿no? Pues sí, así es, pues, mi querido Luis Carriles, que tengas un excelente inicio de semana. Diviértete, querido. Bien, pues, fue el director de la prensa, el periódico que dice, lo que otros callan.